Queridos amigos, ¿cómo están? ¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a nuestra plataforma de GroupCell Asesorios Empresariales. Estamos 7 de diciembre del 2018, ya estamos a punto de cerrar el año en curso, ya pensando en la parte de la elaboración y presentación de los estados financieros, de manera que hemos creído conveniente trabajar un punto importante al respecto. El tema a tratar el día de hoy es, ¿todas los reparos tributarios están afectos a la tasa adicional del 5% por distribución indirecta de renta? Bien, ese es nuestro tema el día de hoy, a desarrollar puntos importantes que tienen que ver con la parte contable y la parte tributaria. Bien, entonces vamos a invitarlos también para el próximo tema a desarrollar, es la elaboración de flujo de caja proyectada. Un tema importante que hemos creído conveniente ponerlo dentro de nuestro, digamos, lo material que desarrollamos día a día, ya que muchas personas se encuentran, o en tu caso, un poquito de dificultad en el tema de elaborar este tema, sobre todo en la parte de la proyección y cómo se manejan estos rubros. Como podrán ver, el material ya está listo para poder trabajarlo y explicarlo de la manera correcta. Bien, entonces les invito a suscribirse al canal para que no se pierdan este próximo evento. Vamos a retornar en todo caso a nuestro tema el día de hoy, sobre el tema de los reparos por la administración tributaria. Bien, vamos a comentar unos puntos importantes al respecto. Cuando estamos en la parte contable nos encontramos con normativas que obviamente debemos tener en cuenta, como por ejemplo las bancarizaciones, como los comprovantes que deben ser fidedignos, como los gastos que deben tener relación con la actividad de la empresa, etcétera, etcétera. Sucede que aparte de hacer, digamos, los reparos o hacer las adiciones dentro de la declaración jurada, SUNAT obviamente nos va a notificar por el tema de pagar adicional el 5% por la distribución indirecta de renta. Vamos a tratar temas importantes al respecto, por ejemplo, como el tema o hacer una comparación, las facturas de favor. Hay empresarios que de alguna manera no tienen la debida asesoría, entonces pasan estos documentos a contabilidad y obviamente los contadores somos los llamados a hacer, digamos, la corrección y brindar la correcta asesoría al respecto. Cuando encontramos estas facturas y de alguna manera no tienen los sustentos debido, ninguna fiscalización, entonces de hecho que SUNAT lo va a reparar. Ahora, ese es un punto. El otro punto es frente al tema de las multas. Si bien es cierto, ambos conceptos van a estar o están en todo caso dentro de la parte de las adiciones. Vas a encontrar las facturas o vas a encontrar como el tema de las bancarizaciones, entonces vas a adicionar al impuesto a la renta anual. Pero ahí no queda el tema. El tema es que cuando obviamente SUNAT te audite o si de alguna manera eres consciente de las adiciones que se han hecho, entonces se tiene que pagar el 5% adicional de ello. Este tema hay un beneficio para el tema de los socios, accionistas o participacionistas. Esto sucede naturalmente en las personas jurídicas, no están dentro de este marco normativo las personas naturales. Lo que la norma prevé son para el tema de las personas jurídicas. En efecto, vamos entonces a revisar un punto concreto al respecto, cómo más o menos es la gráfica de este tema. Hemos hecho o trabajamos con un tema de gráfica para poder entender estos puntos importantes que es de relevancia para la elaboración y presentación de los estados financieros. Entonces nos dice, disposición indirecta de renta no susceptible de posterior control. Ese es el punto en concreto, naturalmente para el tema lo que van a ser el pago adicional del 5% al respecto. ¿Qué sucede? Por ejemplo, ¿cómo lo clasificamos? Lo clasificamos como gasto sustentado con comprobantes de pago falsos, que son emitidos en alguno de los siguientes casos. Estoy hablando en el tema punto número 1. Y dentro de eso encontramos, por ejemplo, dentro de los comprobantes encontramos, el emisor no se encuentra inscrito en el RUC, pero sin embargo está emitiendo comprobantes de pago. Entonces esa operación es obviamente, de alguna manera no es real, o la operación puede ser real, pero el comprobante no es válido en este caso. En efecto, ese gasto que se ha hecho, se tiene que hacer el reparo y pagar adicionalmente el 5% adicional por la distribución indirecta de renta. Punto número 2. El emisor se identifica consignando el RUC de otro contribuyente. O sea, el comprobante lo tiene, digámoslo, con otro RUC. En efecto, esa transacción va a ser reparada concernientemente, se tiene que pagar adicional el 5%. Cuando el documento, el emisor consigna su domicilio fiscal falso. También es una condicional. Otra de las condicionales es cuando el documento es utilizado para acreditar operaciones inexistentes. En efecto, aquí encontramos el tema de la factura de favor. Operaciones obviamente que nunca se llegaron a realizar, pero sin embargo están los documentos. Los documentos son... Ahí hay un tema importante, porque justamente ahí también entra la parte de la bancarización para acreditar las operaciones. En efecto, si no hay el sustento debido, entonces estos documentos o estos gastos van a ser adicionados y adicionalmente se tiene que cancelar el 5% del tema de la distribución indirecta de renta. En efecto, ¿qué más encontramos dentro de esta normativa por disposición indirecta de renta? También encontramos los gastos por comprobantes de pagos no fidedignos. Así también encontramos que los contribuyentes, o en todo caso emiten o que encontramos dentro de la contabilidad, contribuyentes con situación de baja o en estado no habido. En el estado no habido es un tema que tenemos que tener en cuenta o aclarar el punto, porque si este contribuyente en el momento de la emisión del comprobante está como no ha habido, pero regulariza la situación al 31 de diciembre, entonces la operación es válida. En efecto, tenemos el siguiente punto también que es, digamos, los gastos sustentados con comprobantes cuyos contribuyentes no están facultados para emitir dichos documentos. Por ejemplo, como el tema de los contribuyentes que están en el RUS, ellos no pueden emitir, digamos, las facturas. O las personas que tienen renta de cuarta y pueden emitir, digamos, facturas. Entonces, no está facultado, digámoslo, para este tipo de contribuyentes. Y en efecto, otros gastos cuya deducción está, o sea, prohibida. En efecto, de esa forma le hemos, digámoslo, graficado el tema esto de la adición del 5% adicional por la distribución indirecta de renta. Todas las personas que están inmersos dentro de la contabilidad tienen que conocer y tienen que ser partícipes de este, digamoslo, procedimiento que se tiene que tener en cuenta para la declaración y presentación de los estados financieros de la SUNAT, sobre todo en el ámbito, digamoslo, fiscal. Estos tratamientos contables, su incidencia es, obviamente, bastante en el ámbito fiscal. De manera que se tiene que tener en cuenta todo el tema del procedimiento de las operaciones que se ajusten, digámoslo, a la realidad y de acuerdo a los marcos normativos. Encontramos muchos pronunciamientos al respecto. Por ejemplo, tenemos la resolución del Tribunal Fiscal, la 55-25 de abril del 2008. ¿Qué nos dice al respecto? Mediante la presente resolución, el Tribunal Fiscal confirma la resolución apelada debido a que la recurrente no sustenta la adquisición de petróleo y lubricantes en su supuesto proveedor, Gloria Dávila de Aliaga. Durante el ejercicio 2003, en consecuencia, se tiene que los importes consignados en las citadas facturas contribuyen disposición indirecta de renta de tercera categoría no susceptible de posterior control tributario. Por tanto, se repara los gastos susceptibles en facturas de compra de las cuales corresponderían a operaciones no reales. En efecto, ahí tenemos una resolución. La siguiente resolución que acredita los argumentos vertidos es la 11.531. En la presente resolución se efectuaron reparos a los gastos deducidos por impuesto a la renta en base a las operaciones que se determinan como irreales, así como por dividendos presuntos en base al citado monto y la aplicación de las sanciones por haber incurrido en la infracción tipificada en el numeral 1 del artículo 178 del Código Tributario. En ese sentido, no resulta posible determinar el verdadero destino de las operaciones. Estas deben ser consignadas como dividendos previstos en el enciso G del artículo 24A del impuesto a la renta debiendo mantener dicho reparo. El siguiente, mediante la resolución del Tribunal Fiscal, se acota que fue el impuesto a la renta de tercera categoría correspondiente al ejercicio 2004, respecto al cual se aplicó la tasa adicional del 4.1% correspondiente al reparo por gasto sustentado con facturas que corresponden a operaciones no reales. Dicha suma constituye un gasto no susceptible de posterior control tributario. En efecto, ahí tenemos el tema de uno de los pronunciamientos del Tribunal Fiscal sobre el tema mayormente de lo que son facturas de favor. Entonces, todos los que son facturas de favor, de alguna manera, que están contabilizados son materia de aplicación del 5% respecto a la distribución indirecta de la renta. En efecto, ¿qué más tenemos al respecto? ¿Qué otro marco normativo encontramos aquí para poder comentar? Encontramos, por ejemplo, en el artículo 55 de la ley del impuesto a la renta, personas jurídicas se encuentran sujeto a una tasa adicional del 5% sobre las sumas a que se refiere el enciso G del artículo 24 a el impuesto determinado de acuerdo a lo previsto en el presente párrafo deberá abonarse al fisco dentro del mes siguiente de efectuarse la disposición indirecta de renta en los plazos previstos en el Código Tributario para las obligaciones de periodicidad mensual. Estos puntos importantes, lo que son los famosos reparos y, consecuentemente, la parte, digamoslo, del pago del 5%. En conclusión, diríamos que no todos los reparos tributarios están afectos al 5% de la distribución indirecta de renta porque lo que se pretende con esta tasa adicional es que la parte fiscal pueda cobrarse, digamoslo, los gastos, entre comillas, que han servido para el enriquecimiento de los socios o el tema, digamoslo, de los participacionistas. Ese es el espíritu de la norma, en efecto, cobrar porque resulta que si pones gastos de alguna manera que no son reales o que no tienen de alguna manera ninguna relación con el tema de la actividad de la empresa, en efecto, te estás enriqueciendo de manera ilegal porque de alguna u otra forma has dejado de tributar de la manera correcta lo que te corresponde. Entonces, está bien aplicado el 5% de la distribución indirecta de renta. Esto tiene que, digamoslo, ser considerado al momento de la presentación o la elaboración y presentación de los estados financieros. Bien, estimados amigos, muchas gracias. Este es el tema que queríamos tratar el día de hoy para cada uno de nuestros amigos y los esperamos en el próximo tema, elaboración de flujo de caja proyectada. Saludos a cada uno de ustedes, que tengan una linda tarde y no se olviden suscribirse a nuestro canal. De manera que no se pierden ningún material publicado por nuestra firma.